Tras las huellas de Jesús Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tras las Huellas de Jesús Soy la hermana Marta Zúñiga Coronado, discípula de Jesús Pues con esta bendición de estar nuevamente con ustedes De estar compartiendo pues este llamado que Dios nos hace al discipulado Este llamado que Dios nos hace a seguirlo Este llamado que estamos invitados, exhortados por el Señor Para seguir esta vivencia, esta experiencia de vivir la pobreza Vivir la obediencia, vivir la vida En este caso, todo esto, esta pobreza, esta obediencia Esta castidad, pues sí estamos llamados a vivirla nosotros Como religiosos, los sacerdotes por ejemplo es diferente Ellos viven lo que es el celibato Y si hacen, profesan obediencia, en este caso a sus obispos ¿Verdad? Pero, pues ya este, todos estamos llamados a vivir de alguna manera Y según el estado de nuestra vida, el estado de nuestra persona Estamos llamados a vivir como Cristo, ¿verdad? Cristo vivió casto, Cristo vivió pobre, Cristo vivió obediente Y todas estas realidades, la vida fraterna, ¿verdad? Es una característica muy fuerte que Jesús viene a enseñarnos La vida fraterna, el amor fraterno El no estar solos o vivir en el egoísmo Sino abrir nuestro corazón a la experiencia de todos los hermanos Por eso, esto lo podemos vivir todos, ¿verdad? Tanto ustedes que están casados Ustedes que ya tienen, pues, esta vocación Que han sido llamados a esta vocación del matrimonio Todos estamos llamados a vivir de alguna manera Esta pobreza, esta castidad, esta obediencia Esta vida fraterna Este amor a Dios, como nos lo dijo Jesús, ¿verdad? Del amor a Dios con toda nuestra mente Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser, ¿verdad? Y esto es vivir este discipulado Así se vive, ¿verdad? No es hacer muchas cosas Ser discípulo de Jesús Ir tras las huellas de Jesús No es necesario y primero aprender Y luego ir, ¿no? Al contrario, es debemos dejar Todo el costalito Debemos dejar todo Todo aquello que No nos ayuda Todo aquello que nos haga Tenernos a nosotros mismos Pensamientos, ¿sí? Pensamientos, quizá Esquemas, prejuicios No sé, ¿verdad? Todo aquello que no me haga Tener un corazón abierto Un corazón simple Como estamos viendo a San Francisco, ¿verdad? Él estaba desposado, deseamos, con la pobreza Y también con la simplicidad Es simple Vivir con el Señor Es simple, ¿verdad? Es simplemente Deseamos dejar todo aquello Que está así como que Arraigado Que está como Así fuerte En nuestra vida Y que no nos deja Tener el amor La paciencia Todo aquello que Que nos impide Tener la aceptación A los De los demás ¿Verdad? Yo no puedo Jesús viene A darnos Esta Nueva ley ¿Verdad? De la inclusión Que ahorita es tan Famosa, ¿no? Jesús viene a darnos A A Viene a hacernos Y a llamarnos A vivir El ser De Darnos A los demás ¿Verdad? Incluir Incluir A nuestros hermanos No excluir Como nos dice el Papa No debemos de ser No debemos de ser exclusivos No debemos de Rechazar a los demás Al contrario Tenemos que incluirlos Tenemos que Dejar que entren A nuestras vidas Aquellos quizá Recuerden Lo que el Señor Nos decía Cada palabra De nada sirve O no es nada Fabuloso Que Aceptemos A los que nos Aceptan Amemos a los que nos Aman Les demos de comer A los que nos dan No, ¿verdad? Darle a alguien Porque sé que me va a responder No El ser Es vivir esta Inclusión de Dios Es incluir aún A todos aquellos Enemigos A todos aquellos Quizá que hablan de mí A todos aquellos Que no me aceptan A todos aquellos Que yo no acepto Que no me caen bien Esto es Esto es Normal ¿Verdad? Hermanos Que haya Personas Que no Simplemente Hay como que no No congeniamos No coincidimos en pensamientos O no somos afines ¿Verdad? Y eso es normal Pero no debe de ser normal Que nosotros nos vayamos Acostumbrando A sacarlos de nuestras vidas No ¿Verdad? Un discípulo del Señor Un discípulo de Jesús Incluye Incluye aún A aquellos Que no Así como Dicen ¿No? Que somos como el agua Y el aceite Pues así ¿Verdad? Aún así Hay que Hay que incluir A estos hermanos Hay que dejar Que entren A nuestras vidas Y cuando hagamos esto De verdad Que se van a acabar Las guerras De verdad Que se van a acabar Las peleas Entre familias Se van a Los voy a compartir Bueno Antes de irnos De nuestra primer A nuestra primer pausa Yo recuerdo que En mi familia ¿Verdad? Había una Una vecina Por ahí Que Por alguna razón Eran amigas Mi madre Mi mamá Y la señora Pero por alguna razón Por pelea de los hijos Y demás Se dejaron de hablar Y duraron toda la vida Toda la vida Así sin hablarse Y lo peor Había momentos difíciles ¿No? Entre ellas Y entre pues hijos Pues un poquito ahí Entonces cuando Yo recuerdo Se los comparto Así como testimonio Cuando mi hermana Tengo una hermana religiosa ¿Verdad? Discípula de Jesús También Es una monjita Entró primero que yo Se llama Esmeralda Y entonces ella Cuando hizo sus votos Perpetuos Hizo su consagración Su consagración Perpetua Va e invitó A esta señora Y le llevó invitación Fue hasta su casa Yo Ni me imaginaba Que lo iba a hacer Y va Y le lleva la invitación Los invita Como matrimonio Vayan Lleven a sus hijos Y realmente Ellos Estos hermanos La ahorita La señora Ya está en el cielo Ya está en la casa Del padre Y fue hermoso Porque Los señores El matrimonio Van Van a la celebración Y a partir de ahí Vuelve a haber Una amistad Fíjense nada más Yo ahí me di cuenta Que Somos tan fáciles De Distraer Y somos tan fáciles Somos Presa fácil Ante el enemigo Para dejarnos Dividir Pero También Es simple El poder Volver a la unidad ¿Verdad? Una simple visita Una simple invitación Y se volvió a tener Una amistad Tan profunda Que le tocó A mi mamá Estar Ahí con la señora Cuando fue llamada A la casa del padre Bueno Vamos a una pausa Regresamos Comienzan a circular En las redes sociales Las imágenes Que muestran A presuntos miembros La luminosidad Las bombas El impacto En el suelo National Treasures For their livelihoods Will be out of customers Well they are being Beamed around the world What do you make of them? Cada día al despertar Veo un caos sin igual Todo esto es irreal Ahora todo ya es normal Lo que antes era mal Hoy se ve tan natural Es tan fácil confundir El azúcar con la sal Serás un robot Que siempre sigue a los demás O serás El que va con la corriente A ser igual O pundra su mirada En aquel que puede ser Que tu vida es un reflejo De tu amor Tú puedes hoy cambiar A este mundo irreal Tú lo puedes transformar Toma el reto y ya verás Él no se detendrá Y no te dejará Solo tienes que luchar Y su fuerza te dará Cada día al despertar Veo un caos sin igual Todo esto es irreal Ahora todo ya es normal Lo que antes era mal Hoy se ve tan natural Es tan fácil confundir El azúcar con la sal Serás un robot Que siempre sigue a los demás O serás El que va con la corriente A ser igual O pundra su mirada En aquel que puede ser Que tu vida es un reflejo De tu amor Tú puedes hoy cambiar A este mundo irreal Que lo puedes transformar Toma el reto y ya verás Él no se detendrá Y no te dejará Solo tienes que luchar La cosa y su fuerza te dará Serás un robot Que siempre sigue a los demás O serás El que va con la corriente A ser igual O pundra su mirada En aquel que puede ser Que tu vida es un reflejo De tu amor Tú puedes hoy cambiar A este mundo irreal Tú lo puedes transformar Toma el reto y ya verás Él no se detendrá Y no te dejará Y no te dejará Solo tienes que luchar Y su fuerza te dará Tú puedes hoy cambiar A este mundo irreal Tú lo puedes transformar Toma el reto y ya verás Él no se detendrá Y no te dejará Solo tienes que luchar Y su fuerza te dará Y su fuerza te dará La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús ¿Qué es Coinonia Radio? Es un medio masivo De comunicación católico Dedicado específicamente A dar a conocer el Evangelio A tiempo y a destiempo Además de ser instrumento Para que la palabra de Dios Sea escuchada En todos los lugares posibles No solo de nuestra arquidiócesis Sino de todo el mundo A través de internet Y que Cristo se haga presente En los hogares Y personas necesitadas De la palabra Que ilumina Que instruye Y que consuela Gracias a ti Somos más los que preferimos La radio con valores Y la radio que nos forma Como verdaderos católicos Gracias Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Está de regreso Bueno, estamos aquí de regreso En su programa Tras las huellas de Jesús Y pues Vemos También como entonces San Francisco Tuvo esta experiencia De ese Dios Llegó a su vida Lo conoció Y Se entregó ¿Verdad? Y pudo San Francisco Tener esta experiencia Como esta vivencia Como decíamos ¿Verdad? Ya no ver división Ya no ver Enemistad Sino Incluir ¿Verdad? Recuerden como San Francisco Siempre decía El hermano Lobo Él Pudo Vencer Toda barrera Que Que se interponía Entre él Y aquel Ser humano Aquella persona Aquella Naturaleza Que Dios Había creado Y que tenía El don de Dios Perdón Bueno, entonces Vamos a ver ya un poquito Sobre la conversión De San Francisco De Asís Era Como lo dicen Una frase Que lo describe Yo me lo imagino Decían que Era el alma De las fiestas Le fascinaba Bailar Le encantaba Era el que Llegaba a las fiestas Y tenía El El centro ¿Verdad? De todas las miradas El centro de todas Era Agradable Contaba chistes Bailaba Era Totalmente Un Una campanita ¿Verdad? Muy alegre En su vida Y pues Él Luchó Por estar Era caballero ¿Verdad? De hecho Fue En un momento Estuvo En esta experiencia De ir a combate ¿Verdad? Nos dice aquí Que cuando Aquí en su historia Lo estamos viendo Unos datos así Precisos Dice Cuando Francisco Tenía unos 20 años Estalló la discordia Entre las ciudades De Perugia Y Asís Y en la guerra El joven cayó Prisionero De los Peruginos ¿Verdad? Perugia De ese país Que estaba En contra De Asís La prisión Duró un año Y Francisco La soportó Alegremente Por esta capacidad Que tenía ¿Verdad? Sin embargo Cuando recobró La libertad Cayó gravemente Enfermo La enfermedad En la que El joven Probó una vez Más Su paciencia Fortaleció Y maduró Su espíritu ¿Verdad? Cuando se sintió Con fuerzas Suficientes Determinó Ir a combate En el ejército De Galterio Y Briena En el sur De Italia Con ese Determinio De ir a Combatir En el ejército Se compró Una costosa Armadura Y un Hermoso Manto Esto viene En su historia A mí me fascina Cuando Cuando lo leí ¿Verdad? Dice que Un día En la que Paseaba Ataviado Con su nuevo Atuendo De lujo De lujo De lujo Era noble ¿Verdad? Dice como Cuando la traía Y estaba Eufanado Ahí todo Orgulloso Se topa Con un caballero Mal vestido Que había caído En la pobreza Y Movido A compasión Ante aquella Situación De este hombre Cambió Sus ricos Vestidos Por los Del caballero Pobre Fíjense Nada más Le dio Toda su Armadura Elegante Se la dio A este caballero Y tomó Y asumió La de él Esa Vestidura Pobre Esa armadura Pobre Y dice como En esa noche Vio en sueños Un espléndido Palacio Con salas Colmadas De armas Sobre las cuales Se hallaba Grabado El signo De la cruz Y le pareció Oír una voz Que le decía Que esas armas Le pertenecían A él Y a sus Soldados Si Francisco partió Con el alma Ligera Y la seguridad De triunfar Pero nunca llegó Al frente De batalla Verdad Nunca llegó Al frente De batalla En Espoleto En Espoleto Ciudad del camino De Asís A Roma Cayó Nuevamente Enfermo Y durante La enfermedad Oyó una voz Celestial Que le exhortaba A servir Al amo Y no Al siervo El joven Obedeció Al principio Volvió A su antigua vida Aunque tomándola Menos A la ligera La gente Al verle Ensimismado Le decía Que estaba Enamorado De hecho En algunas películas Lo ponen así como No sé Verdad Distraído Pero lo que pasaba Era Que San Francisco Había tenido Esta experiencia De Dios Esta palabra Que le dice Verdad Sirve al amo Y no Al siervo Si Entonces La gente Le decía Que estaba Enamorado La gente Decía Que estaba Enamorado Y San Francisco Decía Que sí Verdad Voy a casarme Con una joven Más bella Y más noble Que todas Las que conoces Poco a poco Con mucha oración Fue concibiendo El deseo De vender Todos sus bienes Y comprar La perla preciosa Que le hablaba El evangelio Si Ya leía En este caso San Francisco El evangelio Ya iniciaba Pues bueno Entonces Aquí San Francisco Es cuando Toma la decisión Verdad Él tenía Nos cuenta También Su historia Que tenía Era así Pues al ser noble ¿Verdad? Al ser De dinero Pues poco Tenía Tratos Con la gente Más pobre Y sobre todo Él tenía Una repulsa Él No soportaba A los leprosos Que en ese tiempo Pues era Mucho ¿Verdad? Había Era una enfermedad Como quizá Ahorita No sé El cáncer La diabetes Pues ahí En ese momento Era la lepra Y de hecho Pues recuerden Que a los leprosos Se les tenía Excluidos Del pueblo ¿Sí? Tenía Estaban fuera Estaban fuera De la ciudad Los leprosos Pues no convivían Con las personas Con el pueblo ¿Por qué? Pues porque eran Tenían el miedo Tenían miedo De ser contagiados Entonces Y les ponían Una campanita Para que Cuando se fuera Acercando un leproso Pues escucharlo Y alejarse Lo más posible Y entonces Pues San Francisco Pudo tener Esta experiencia Dice que Paseándose En cierta ocasión A caballo Por la llanura De Asís Encontró A un leproso Las llagas Del mendigo Aterrorizaron A Francisco Pero en vez De huir Se acercó Al leproso Que le tendía La mano Para recibir Una limosna Y Francisco Comprendió Que había llegado El momento De dar El paso Al amor radical De Dios A pesar De su repulsa Que tenía Por los leprosos Venció Su voluntad Se le acercó Y Le dio Un beso Fíjense nada más No solamente Le dio Una moneda Sino Que le dio Un beso Que cambió Su vida Fue un gesto Por un Movido Por el Espíritu Santo Que le pedía A San Francisco Una calidad De entrega Un sí Que distingue A los santos De los Mediocres Vamos a nuestra pausa Regresamos Yo como tú Por el camino De la vida Transitado Un equipaje Innecesario Y muy pesado Que me hacía Ir tan lento En cada paso Pero ya Me liberé Pensí mis dudas Mi carga Entregué Suelta 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 Aprovecha El momento No olvida El tiempo Libera El oso Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero Ver tu corazón Rompe Banda la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza Bendito Vamos a celebrar Yo como tú Por mucho tiempo Me había perdido De tanto A la voz De el temor Le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya Me liberé Pensí mis dudas Mi carga Entregué Suelta 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 El equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Anda, anda Sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano Al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera El oso Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero Ver tu corazón Rompe Banda la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza Bendito Vamos a celebrar Andra la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Danza Un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente, vanta y gozate Vente, vanta y alégrate Vente, vanta y alégrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón rompiendo Andra a la cabeza, no vives atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, danza un grito, vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos, rueguen pues, al señor de la miez Que mande trabajadores a sus campos, vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas De Jesús Cena de gala en apoyo a Coinonía Radio Sábado 21 de marzo a las 8 de la noche en Casa Coinonía, a 2 minutos de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación La cena incluye una copa de vino, habrá cuidado de carros, costo por persona 250 pesos Cupo limitado, aparta tu lugar, boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral En Coinonía Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación También te los llevamos a domicilio, llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel Aparta tu lugar No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis, invita 1, 2, 3, 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar 350 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús, está de regreso Bueno, estamos aquí de regreso en esta historia de San Francisco Vista y reflexionada así como levemente Ahí les recomiendo que compren su libro Vayan a una librería católica y busquen algún libro de la vida de San Francisco de Asís Y van a ver, van a ver que les van a dar ganas de realmente leer la palabra Si no la lees todavía hermano, hermana Hay que leerla, hay que abrir nuestro corazón al evangelio Dice el Papa Francisco, verdad, desconocer el evangelio es desconocer a Cristo ¿Por qué este hombre? ¿Por qué Francisco pudo tener esa experiencia de Dios? Porque era un hombre que a pesar de que no le gustaba tanto el estudio Encontró en la lectura del evangelio esa experiencia de vida Y como dice, veíamos con María, verdad, cuando Jesús le dice Cuando Marta la quiere poner a trabajar y Jesús le dice No, ella encontró la parte mejor que no le será quitada Así fue San Francisco, encontró esa parte que no, nunca le fue quitada Y hasta ahorita por eso es el santo más, uno de los más santos Como dicen en una ocasión, escuché la expresión de San Judas Tadeo Que era el santo más taquillero de la iglesia Pues así es San Francisco también, verdad, uno de los santos más taquilleros Encomiéndense a San Francisco y van a ver la gran bendición que van a tener Bueno, San Buenaventura nos dice que después de este evento Después de que San Francisco tuvo esa actitud Es que, fíjense, si profundizamos en esa experiencia Decíamos de la samaritana, verdad Ella cuando se encuentra con Jesús, deja su cántaro y va corriendo El dejar el cántaro, decíamos, fue el signo de dejar toda su vida anterior Y San Francisco, al besar a este leproso Al cual repudiaba, al cual le daba repulsa, le daba asco No sé, verdad, le representaba lo más sucio quizá O lo más, no sé, verdad, quizá yo si me pongo a pensar Si lo haría, pues quizá aún no lo puedo hacer, verdad Pero pues va a llegar un día Entonces cuando Francisco tiene esta actitud de besar las llagas de este leproso Decíamos cómo ese beso cambió su vida Hay que dejar también, hay que perder el miedo a la lepra Hay que vencerla y la lepra del alma, verdad Muchas veces quizá ya ahorita ya no hay lepra La lepra era como una infección en la piel Y se les caía, verdad Y quedaba la carne viva, se les caía Y tenían ahí heridas, era pues muy feo, verdad Entonces visiblemente, visualmente era algo que no, muy desagradable Pero Francisco vence esto y movido por el Espíritu Santo Le da ese beso y en ese beso San Francisco tiene esa unión O logra esa unión con ese Dios que ya lo estaba llamando A servir, como nos decía, al amo y no al siervo Entonces San Francisco con este beso Hace su entrega, da su sí a aquel que lo estaba llamando Y como dice aquí en su vida Se distingue entre los santos ¿Por qué? Porque tuvo una entrega no mediocre ¿Sí? Se entregó y se entregó todo Y entonces como San Francisco después de esto Frecuentaba lugares, lugares apartados Donde se lamentaba y lloraba por sus pecados Desahogando su alma fue escuchado por el Señor Un día mientras oraba se le apareció Jesús crucificado La memoria de la pasión del Señor se grabó en su corazón De tal forma que cada vez que pensaba en ello No podía contener sus lágrimas y sus sollozos ¿Verdad? Tuvo una experiencia del dolor, del abandono Que Jesús sintió y sobre todo un agradecimiento total Por ese esfuerzo que por esta entrega Por este acto de amor que Jesús hizo San Francisco lo meditaba Y pudo, por eso pudo entregarse Por eso pudo darse a Dios ¿Verdad? Con todo su corazón Y entonces ya es cuando viene Esa llamada de Jesús para reparar la iglesia ¿Verdad? Él escucha unas palabras que le dicen Francisco repara mi iglesia Pues ya ves que está en ruinas Y a partir pues de ese momento Comenzó a visitar y servir a enfermos En los hospitales Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos Otras el dinero que llevaba Le servía devotamente Y así ¿Verdad? Y también inicia Dice como oraba en la iglesia de San Damián Y es cuando tiene esta revelación ¿Verdad? En la iglesia de San Damián Una iglesia hermosa Yo conocí una réplica exacta En Tepic, Nayarit En el Izote, casa de franciscanos Y es una iglesia chiquita ¿Verdad? Que es en donde el Señor le habla O el crucifijo que está ahí ¿Verdad? En la iglesia de San Damián Es un Cristo muy, muy hermoso Y le dice, le repitió Cuenta su historia Que tres veces le dijo ¿Verdad? Francisco repara mi casa Pues ya ves que está en ruinas Y bueno, pues entonces San Francisco comienza a reparar ¿Verdad? Las iglesias En este caso físicas Pero pues el Señor lo que le estaba llamando Era a vivir, a restaurar su iglesia Por esta experiencia que estaba teniendo Que vivía, que hemos comentado ¿Verdad? Que ya les he comentado antes Y bueno, vemos como San Francisco Es ese ejemplo vivo De ese disipulado San Francisco escucha la llamada de Dios Como en el Antiguo Testamento ¿Verdad? Viene y medita Sobre su vida Tan alejada de Dios Que había vivido Pero el Señor lo levanta El Señor lo levanta Y lo hace ese gran instrumento Que lo invita Lo llama A que devuelva la vida a la iglesia A que le sea un grito En la vida de la iglesia De decir Ya estamos equivocados Sin juzgar Fíjense nada más San Francisco Siempre expresó Un respeto Pero un respeto tan fuerte Al Papa A los Obispos Que simplemente No tuvo que ir a decir Haciendo paro Juzgando Denunciando No Con su propia vida Fue como Dios Les habló Al corazón De estos hombres Y pues hubo un cambio Un cambio En la iglesia Regresamos No se vayan Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Tu gracia me llena Me da claridad No puedo parar Tú me haces saltar Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Es que tu gracia me llena Me da claridad Me da libertad Me da libertad No puedo parar Y no puedo parar De cantar No puedo parar De gritar No puedo parar De alabar Tu nombre Señor Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tú me haces vibrar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Tu gracia me llena Tu gracia me llena Me da libertad Me da claridad No puedo parar Y no puedo parar Y no puedo parar De cantar No puedo parar De gritar No puedo parar De alabar Tu nombre Señor Y no puedo parar Y no puedo parar De cantar No puedo parar De gritar No puedo parar De alabar Tu nombre Señor Y no puedo parar De cantar No puedo parar No puedo parar De gritar Tu nombre Señor Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en Él Y no puedo parar Y no puedo parar De cantar No puedo parar De gritar No puedo parar De alabar Tu nombre Señor No puedo parar De cantar No puedo parar De alabar No puedo parar De gritar Tu nombre Señor No puedo parar De cantar Es que no puedo parar De alabar No puedo parar De gritar Tu nombre Señor No puedo parar De cantar De cantar Yo no puedo parar De gritar No puedo parar De alabar Tu nombre Señor La miez es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al Señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús Las cápsulas de Moringa Ya no son más MoriPlus Sino que ahora son Moringa Coinonía Misma cantidad Misma presentación Solo el nombre cambia Ahora tenemos marca propia Moringa Coinonía Este es un producto 100% natural Lo tenemos En presentación De 120 cápsulas Con todos los beneficios Del árbol de la Moringa El árbol de la vida Haga sus pedidos Llámenos 608-36-52 Ahora tenemos marca propia Moringa Coinonía Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Está de regreso Bueno estamos ya en nuestro Último segmento de este programa De este día Tras las huellas de Jesús Y bueno vamos a terminar Nuestro programa Volviendo a esa experiencia De vida de San Francisco Como él vivió Vamos a ir no comparando En cuestión de que Pues poner a San Francisco Igual que Jesús No verdad Porque Jesús pues es nuestro Dios Jesús es el Señor Pero Si como ese hombre Que se asemejó tanto Que se asemejó tanto A Dios Tanto a Jesús Que lo amó tanto Que quedó Como nos dice su historia Verdad Este hombre Santo Vivió Y fue como Jesús Verdad Pobre Fue casto Fue humilde Fue sencillo Amó a la iglesia Amaba a la iglesia San Francisco Amaba a la iglesia Y vemos como Pues Jesús También Verdad Ama a la iglesia Por eso la crea Por eso la funda Por eso la llama A ser A existir ¿Por qué? Porque se da en él Y vemos Vamos a ir viendo Como Jesús Y actitudes de Jesús Y vamos a ir viendo Como San Francisco Pues también las vivía ¿Verdad? Jesús vivía Una vida de oración De servicio De entrega generosa A su padre Y a sus semejantes Vemos como Francisco Pudo tener esta vivencia ¿Verdad? Él oraba 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 A mí me ha tocado Conocer casas De franciscanos ¿Verdad? Sobre todo No la clausura Sino más bien Estas casas que ponen Que son los seremitorios Casas de retiros Que se van Los frailes ¿Verdad? A orar A tener esa vivencia De la renuncia Al mundo Y van Y están ahí Por tiempos ¿Verdad? Y en la soledad Esto es necesario ¿Verdad? Recordamos Para un discípulo De Jesús O más bien Se puede llamar Discípulo de Jesús Aquel que ora Y que ora No de una manera Egoísta O ensimismado ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aún orando Estamos Salimos igual Y con nuestras propias Pobrezas ¿No? No El que ora Es cuando va Con el Señor Cuando va con Dios Y logra A través de esa oración Renunciar A una actitud Llega O sea Es un diálogo Tan fuerte Con Dios Que el Señor Realmente revela A través de la oración Lo que estamos haciendo Incorrecto Pero también No nada más Es eso ¿Verdad? Dios no nada más Nos está diciendo Esto haces mal Esto haces mal Esto está mal No Cuando vemos Cuando oramos Y tenemos esa experiencia De Dios Es una experiencia De amor Es una experiencia De consolación De misericordia Que realmente Ni es necesario Quizá Yo creo que Ni Dios nos dice Eres esto Esto No Sino más bien Nosotros somos conscientes De nuestra humanidad De nuestra debilidad Al ver Como decimos El discípulo Se encuentra Cuando Dios lo llama Se encuentra Con esa santidad Que simplemente Lo único que quiere Es alcanzarlo ¿Verdad? Y renunciar A toda aquella Toda vida Fuera o separada De Dios Ir quitando E ir quitando Perdón Todo lo que se Todo lo que obstruye Todo lo que está en medio Para llegar Algún día A estar Delante de Él Cara a cara ¿Verdad? Y como se vive esto Pues a través del servicio A través de la entrega generosa A través De esa entrega Al Padre Al Padre Dios Y a los semejantes El amor de Jesús Era más grande Su amor era muy grande Su máxima pasión Fue su Padre ¿Verdad? Su amor más grande Y su máxima pasión Fue su Padre También para Francisco de Asís Tuvo esa experiencia De tener Esa entrega Esa vivencia Ese amor Al Padre Ese amor al Hijo Ese amor al Espíritu Santo Ese amor Francisco es una prueba Latente Dentro de Muchos También Muchos hombres Muchas mujeres Que han podido Entregar su vida Que han podido Encontrar La perla preciosa Y dejarlo todo ¿Verdad? Recuerden Esto No estamos llamados Solo los sacerdotes Religiosos Religiosas Consagrados No Tú también Ahí en tu matrimonio Puedes ser Debes de ser Estás llamado a ser Ciudadano del reino Del reino de los cielos Que Jesús Vino a instaurar Por eso Para el discípulo De Jesús Su gran tesoro Su gran riqueza Su gran amor Debe de ser Dios Esto es hermanos ¿Qué es vivir el discipulado? Buscar la santidad Alcanzar al santo Como nos dice En Levítico ¿Verdad? Sean santos Porque yo soy santo Sean santos Como yo soy santo Sean santos Como su Dios Es santo Estamos llamados A vivir la santidad Ese es un grito Un grito Que sigue Se sigue escuchando Aunque la sociedad Aunque la El mundo ¿Verdad? El mundo hablando De todo aquello Que nos aleja de Dios Es un grito Un grito Para asumirlo Escucharlo Asumirlo Y vivirlo Jesús Fíjense nada más Jesús vino a revolucionar Todas las estructuras San Francisco Revolucionó O Dios A través de San Francisco Revolucionó A la iglesia Revolucionó A la sociedad Y realmente Es una experiencia Yo se los digo A mí me encanta Me encantan Muchos santos Muchas santas Me fascinan San Francisco Es uno de ellos Que realmente Cuando lo leemos Cuando reflexionamos Su vida Te llama Te llama Y te invita A tener esta experiencia Por eso Hermanos Hay que acercarnos Al Señor Hay que acercarnos A su amor Pues que me dio mucho gusto Estar aquí con ustedes Soy la hermana Marta Zúñiga Nos vemos en nuestro Siguiente programa Y recuerda Estás llamado A ser discípulo De Jesús A ser discípula De Jesús No dejes que nada Ni nadie Te robe Este llamado Que tú tienes Todos Los cristianos Todos los hijos De Dios Estamos llamados A vivir El discipulado Y no nada más Discipulado Sino La misión Estás llamado A ser discípulo Y misionero De Cristo Debes de ser discípula Y misionera De Cristo Llevar A Dios Pero Para poder llevar A Dios Tenemos que tenerlo Adentro Primero No lo olvides La oración La lectura De la palabra La eucaristía La comunión Estos actitudes Estos actos Son los que nos llevan A tener Ese encuentro profundo Con ese Dios Que te ama Con ese Dios Que me ama Me dio mucho gusto Estar con ustedes Dios les bendiga Y nos vemos En nuestro próximo programa Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 Heal my heart And make him clean Open up my eyes To the things unseen Show me how to love like you And love me Break my heart for what breaks yours Everything I have For your kingdom's cause As I walk from earth into eternity Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús A través de Coinonía Media Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida Para compartir su misión y servir a la iglesia La cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media Alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para gloria del Señor Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar ¿Sabes cómo se necesita el moderator? ¿Sabes qué pregunta el media? ¿Sabes qué? Subtítulos en un grupo de notably